Salamanca Creo que casi Salamanca es el protagonista principal de la novela, al final. Se pasa también en Segovia y en Alto Aragón, por una parte, pero creo que nunca hubiera imaginado esta novela sin Salamanca, porque la idea era no solamente ubicar esta novela en una de las más antiguas y prestigiosas universidades de Europa, sino que este grupo de estudiantes de ecumenología de la Facultad de Derecho, donde estamos ahora, tiene un papel muy importante. No son personajes secundarios, creo, son protagonistas, coprotagonistas de la novela. Y a pesar de que Lucia, la investigadora, es el personaje principal, me parece que Salamanca también es coprotagonista de la novela. Salamanca Salamanca Salamanca